...más a terapia intensiva y a ser entubada, sino ahora está dormida, está sedada, está casi paralizada. Lamentablemente la actriz Cecilia Romo está perdiendo poco a poco la lucha contra este padecimiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Claudia González, hija de la famosa actriz Cecilia Romo, habló en una entrevista con el programa Ventaneando de Televisión Azteca. En esta entrevista ella habló sobre el estado de salud de su mamá, quien se encuentra lamentablemente en terapia intensiva después de tener severas complicaciones a causa de este malestar, el cual está afectando a todo el mundo. Claudia González, quien es asesora especial de la Organización de las Naciones Unidas y de la We Are All Humans Foundation, aseguró lo siguiente, por este padecimiento, así como es tan caprichoso, tan agresivo, causó una caída precipitada, la cual la llevó no nada más a terapia intensiva, ella está intubada, dormida. Está completamente sedada, está casi paralizada, para lograr que su cuerpo utilice la menor energía posible y que se puedan recuperar los pulmones. Claudia González radica en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pero ante el aislamiento, gracias a este malestar, no ha podido viajar a la Ciudad de México, por lo cual no puede estar en el hospital donde su mamá se encuentra luchando por su vida. En sus redes sociales, la hija de Cecilia Romo, recordada por su papel de la madre superiora en la telenovela Cadenas de Amargura, comentó lo siguiente sobre su progenitora. A partir de este momento, ella está en terapia intensiva, entubada, perdiendo la batalla contra este malestar. Después de 16 días estando en el hospital de manera estable, hoy dio una caída muy fuerte. Este padecimiento es horrible, horriblemente agresivo y me rompe el corazón en pedazos no poder ayudar a mi mamá a luchar estando junto a ella. Les suplico de rodillas que se unan en cadena de oración para darle fuerzas a mi mamá para luchar un poco más hasta que pueda fortalecer sus pulmones. Mi mamá es fuerte y una mujer luchona hasta el final. Por favor ofrezcan una oración, una meditación y fe para que mi mamá pueda sobrevivir. Te amo con toda el alma mamá, tú puedes. Tienes a una porra entera atrás de ti. Hace pocos días la actriz Andrea Legarreta, por medio de sus historias de Instagram, pidió ayuda para la también actriz de Televisa Cecilia Romo, la cual como ya lo mencionamos se encuentra hospitalizada. Andrea Legarreta solicitó el apoyo a donadores de sangre, tipo O positivo, para Cecilia, quien en ese momento tenía bajos los niveles de plasma a causa de este padecimiento. Andrea Legarreta, de 48 años de edad, es compañera desde hace muchísimos años de Cecilia, ya que ambas son conocidas personalidades de Televisa, ya sea en la conducción de programas o como actrices de varias telenovelas. Cecilia Romo se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de la Ciudad de México desde inicios de abril. De igual manera, por medio de su cuenta de Instagram, la también actriz Araceli Arámbula hizo un llamado de ayuda a sus seguidores. Ella compartió la misma fotografía que Andrea Legarreta, en la cual se solicitan donadores de sangre para obtener plasma para Cecilia. Araceli, quien participa en la famosa serie La Doña con el personaje de Altagracia, escribió lo siguiente en esta publicación. Se necesitan donadores de sangre en la Ciudad de México para una compañera actriz muy querida, Ceci Romo. Les pido a la gente que se encuentra en el DF, ahora Ciudad de México, y reúna estos requisitos, pueda ayudarnos. Muchísimas personas reaccionaron a estas fotografías, en la cual también aparecían los requisitos para poder donar. Entre estas personas, la también actriz Silvia Pasquel reaccionó a ella. La hija de Cecilia, a pesar de que está en Nueva York, ella no se da por derrotada, y lo que está tratando de hacer es que su mensaje llegue a muchas más personas. Aún en la angustia por no poder estar con toda su mamá, González Romo decidió hacer un podcast para compartir su experiencia. Este mensaje está basado principalmente en la unión, y la ayuda que debemos darnos unos a otros como comunidad. Cecilia Romo ha forjado su tremenda exitosa carrera en las filas de Televisa. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran las telenovelas Cadenas de Amargura, Vivir a Destiempo, de pocas pulgas, además de sus participaciones en programas unitarios, como Juro que te amo, Silvia Pinal frente a ti, desde Gallola y aquí está la chilindrina. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y déjanos un mensaje aquí abajo de apoyo para que Cecilia Romo se pueda recuperar. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, nos vemos muy pronto, bye.